El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 41.50, estamos en Super Astro Sol y para hoy miércoles 19 de enero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y aquí está el ganador, número 8, 1, 8, 0, el signo Aries, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 8, 1, 8, 0, Aries, 81, 80 con el signo Aries, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados felicitados.